Carolina Soplit Toma Y a los dos pasados de Andrea Carolina Soplit Toma Nobles raves de Andrea Sop Javier Toma y la señora Iguales Nelly Toma Sus sitios de Andrea es sagitario Le encanta jugar con él Y mencioné problemas matemáticos Mejores amigos Dayana, Daniela, Franco, Arisa, Rosa Guía, Selena y Auxi Y miramos a la mamá que nos va a provocar la auxilia Le doy un beso y un abrazo Fuerte los aplausos para Andrea Carolina Soplit Toma Adelante por favor